Y si ya jugaba el basquet sin cansarme demasiado, porque por las noches me sacaba el graduado. Todo el día con amigos... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Explícalo, explícalo. No me mezclo con la canción del Langui, porque ahora no me la quito de la cabeza, porque es tan buena. Ya veréis, escúchala, escúchala. No me lo puedo creer, es que es el cambiante del grupo. No, si me mezclan no es una excusa, tío. ¿Y ahora qué hago ya? No, pues me tiro por la ventana y me tiro a la gran vía, ¿qué hago? No, ya no me lo puedo creer, excusitas no. Todavía no, todavía no. Como la cagues mañana, te vas a sugerar. Vale, vale. ¡El príncipe ya! ¡Esto es lo que se me mezcla a mí! Que se caiga, ¿eh? ¡Si ven el Langui, aquí con el roñinito! ¡Me voy a roberos para los fritos, para cuando llegue a la casa, casa! ¡Pero qué ansioso eres! Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida, sin comerlo ni beberlo, llegué a ser el vecino de un barrio llamado BAMBEN. ¡Esto pasó de verdad, en serio! Tío, ¿qué pasó? Es que de repente estaba el Langui con el rellenito, y estaba el rellenito muy cerca, y se cabreó el Langui, y dice, tío, que me estás restregando el sabaco. Y entonces decidimos dejarlo en el disco, porque es que era, tío, los tíos discuten al ritmo, los cabrones. Es que se nos da ritmo y en realidad... Bueno, en fin. ¡Señores!